Con un tanto en el minuto 89 Es cierto, el Wilterman tuvo las chances más claras para abrir el tanteador Aquí va a ser Sosani El que apura al arquero Y Julio Zamora El que de zurda tira la pelota afuera Como también tira afuera ese tiro libre que se va besando El travesaño del arco de Fernández Minuto 89, dos cabezazos en el área Son gol José Loaiza Salta más que ninguno Y decreta la victoria del Wilterman Que prácticamente eliminó al Blooming Teniendo en cuenta que en el otro partido del grupo El M-Lex le ganó 2 a 0 a la Liga Deportiva Universitaria Y de esa manera los ecuatorianos quedaron con grandes chances De avanzar a la próxima ronda Era chance para...